La mañana con 34 minutos, le decía yo hace rato que han pasado muchas cosas muy importantes o varias cosas importantes el día de entre ayer y hoy sobre el tema de no sólo el caso Montiel Bersini por las medidas cautelares que pide la CNDH que son muy importantes y lo que acaba de decir el primer visitador, sino también de forma coincidente la Suprema Corte de Justicia tomó una resolución muy trascendente que tiene que ver con la sustracción de niños y de niñas, que tiene que ver con lo que decidió la primera sala de la Corte en donde confirma que es delito, delito de sustracción de menores cuando se violente el régimen de convivencia pactado en una sentencia judicial, no importa quién sea quien sustraiga a los niños, la madre, el padre, quien sustraiga a los niños habiendo una sentencia judicial y violentando esta sentencia judicial, si se quedan con los niños indebidamente eso es sustracción de menores y eso ya es un delito subrayado ya por la Corte el día de ayer le voy a contar con más detalle sobre esta parte de las cosas importantes que han ocurrido en materia de custodia de derechos de visitas, de figuras de la guarda que resolvió la Suprema Corte de Justicia el día de ayer y que viene en el caso Modversini y Arturo Montiel como anillo al dedo, digamoslo así, del tipo de conductas que podríamos estar aquí siguiendo de cerca en torno al exgobernador del Estado de México Abogada Marisa Musso, abogada de Modversini, gracias por tomarme la llamada, abogada, buenos días Muy buenos días Carmen, gracias por recibirnos ¿En qué situación se encuentra el caso del que hemos hablado esta mañana nuevamente Marisa? Bueno, ahorita como hablaron con el doctor Luis García, con el primer licitador estas eran las medidas que comentaron por otro lado, ya existe una convivencia programada para la semana entrante por eso obviamente nos dio mucho gusto porque la señora Bertini ya quiere ver a sus hijos no es una visita, es una convivencia de únicamente dos horas difícilmente va a poder reconectar con sus hijos con una sola visita de dos horas pero esto ahora con lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos probablemente se nos conceda un otro día o dos días seguidos o algo para que la señora Bertini reconecte con sus hijos que se acuerden que su madre, que se acuerden que los quiere, que la recuerden vaya nosotros ya habíamos solicitado varias convivencias no importa dos horas, obviamente estas eran en un centro de convivencia supervisadas, en fin, conjunto todas las medidas para proteger a los niños y en cuanto a las convivencias múltiples que solicitamos la juez nos dijo que estaban supeditadas a los resultados del proceso o sea, la sentencia, entonces pues estamos en espera de haber a ver si se nos dan más visitas, ¿no? por lo pronto pues ya nos va a ver una vez muy bien, bueno pues es un primer paso para, como tú dices, abogada, reconectar precisamente con ella gracias por estar esta mañana aquí estaremos en comunicación para seguir de cerca lo que vaya sucediendo, gracias y buenos días muchísimas gracias, buenos días gracias a ti